El proyecto AVEFA está destinado a las personas con escolaridad inconclusa. Es la oportunidad que ellos tienen para poder combinar sus estudios, tanto en básica superior como en bachillerato, los cuales están especificados. La básica superior es en 11 meses obtener su título de haber egresado o terminado básica superior. En 15 meses realizarían el título de bachillerato. Cada 5 meses tiene un periodo de un curso, primero de BGU, segundo de BGU y tercero de BGU. ¿Qué significa BGU? Bachillerato General Intensivo. En el Cantón estamos empezando desde la fase 2, desde el 2018 hasta la presente fecha. Para la básica superior se necesita 11 meses. Para el bachillerato general unificado son 15 meses, correspondientes 5 meses a cada nivel, que sería primero, segundo y tercero, en el cual los señores se incorporan como futuros bachilleros del Ecuador. El título de obtienen los señores estudiantes es en ciencias. El nuevo periodo estamos nosotros empezando a finales de este mes, lo cual estamos captando las inscripciones de todos los señores estudiantes del Quintón y sus alrededores. Nosotros les vamos a dejar unos números de teléfonos o pueden acercarse al Colegio Ciudad de Girón. Les vamos a dar un día específico también en el cual estamos receptando nosotros las inscripciones de cada uno de los señores aspirantes a estudiar. En realidad nosotros nos debemos a las disposiciones del COE nacional y una de esas para mantener el distanciamiento lo estamos haciendo de forma virtual. Según las disposiciones de ellos, tal vez de los posteriores, nos acataremos una... puede ser virtual y presencial también, pero por el momento vamos a hacerlo de manera virtual. En el caso de que esto ya termine esta situación de emergencia y se tenga que volver a la normalidad con clases presenciales, ¿cómo sería? Como es de conocimiento de todos y ya este proyecto se viene realizando desde el 2018, las clases se impartirían en la unidad educativa Ciudad de Girón. La modalidad sería presencial, empezarían los señores estudiantes de 6 a 10 de la noche. Los requisitos es algo muy fundamental para nosotros proceder a hacer las inscripciones de cada uno de los aspirantes. La cédula de ciudadanía, tener rezago estudiantil 3 años y ser mayores de 18 años para el Bachillerato General Unificado y para la básica superior ser mayor de 15 años. Y el rezago se entiende un año de haber dejado de participar en lo que es los estudios, dos años o tres años. Lo que está pidiendo el proyecto EJA es tres años de rezago estudiantil. El bachillerato tiene el mismo valor que los colegios de la República del Ecuador. Se gradúan en ciencias de la educación los señores y pueden aspirar lo que es nuestro objetivo como proyecto EJA, como docentes del proyecto mismo, que ellos vayan a la universidad y sean profesionales. Tenga un tercer nivel.